En momentos como esto tal vez quisiera no ser anónimo para hablar de otros temas súper interesantes, por ejemplo si tienen tiempo hoy o mañana tal vez que van a estar calentitas esas fotos y videos, vayan a verse todo lo que se está dando con las auroras boreales en el norte y en el sur. Están llegando hasta el norte de México esas auroras boreales, se están viendo por todo Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, muchas partes de Asia, en Australia, ya no hablemos de la Antártida, Groenlandia, impresionante como se está pintando de muchos colores el cielo nocturno precisamente hoy en varios países. Esto es por una tormenta geomagnética, creo que así leí, que es categoría 5, que no se ha dado en muchos años, pero vayan a ver esas imágenes, muy bellas. Bueno, entonces lo que les traigo y por si no tienen tiempo ya les voy a resumir brevemente para los que pues no les gusta quedarse hasta el final de los videos. Vean, la prensa el día de ayer sacaba este artículo, vean, a mil días de la toma, la prensa sigue informando y prepara demanda ante la CIT. El robo de las instalaciones del grupo editorial La Prensa provocó pérdidas económicas, el valor histórico incalculable por perder su hemeroteca y cuantiosos daños a más de 400 colaboradores del grupo. Y en resumidas cuentas la prensa está demandando por 32 millones de dólares o va a demandar, mejor dicho, por 32 millones de dólares al estado de Nicaragua. ¿Y de dónde, digamos, saca la prensa esta cifra de la demanda? Bueno, ellos están haciendo sus cuentas, hicieron sus propias auditorías internas y una serie pues de sumatorias de diversas pérdidas que tuvieron por la confiscación le da esta suma total. Están diciendo que estos 32 millones de dólares, digamos, que es la cifra mínima, es el estimado más bajo. O sea, que ya en, digamos, en posteriores análisis más exhaustivo, la suma muy seguramente vaya a subir. Y yo estimo que alrededor de unos 50 millones de dólares va a ser la demanda en contra del estado de Nicaragua. ¿Y quiénes están detrás de la prensa? Oigan, ya sabemos todos que la dinastía de los chamorros, que la familia chamorro, son los dueños de la prensa. Entonces, en otras palabras, los chamorros quieren demandar por 32 millones de dólares al pueblo nicaragüense. Porque recordemos algo, el estado no produce nada, el estado se financia los impuestos de todos los nicaragüenses. Es decir, los que le vamos a pagar esos 32 millones, que para mí van a subir a 50 muy seguramente, vamos a hacer todos los nicaragüenses con nuestros impuestos cuando Nicaragua sea libre. Es decir, los chamorros quieren hacer una piñata 2.0 o 3.0, ya no sé cuántas piñatas van. Pero algo parecido a lo que se dio en los 90's. Que todo lo que se robaron los sandinistas, al final, el que terminó pagando los platos rotos fue el pueblo nicaragüense. Hasta el día de hoy seguimos pagando con nuestros impuestos la piñata de los 80's, que se legalizó en los 90's con el gobierno de La Violeta. Porque esa fue una de las condiciones por las cuales el sandinismo fue a elecciones. Que todo lo que se habían robado los sandinistas, del 79 al 90's, lo legalizaran en el gobierno de La Violeta. Entonces, prácticamente, digamos, este es un, ¿cómo es que le llaman? Reload. Esto es un replay. Esto es algo calcado de lo que se dio en los 90's. Esto es una repetición instantánea, una captura instantánea de los 90's. Entonces, ahorita, antes de leerles, digamos, parte del artículo, porque ahí más o menos podemos ver por dónde es que andan, digamos, los de la prensa. Les quiero publicar estas imágenes que aquí se resumen estos gráficos de dónde sacan los 32 millones de dólares. Vean en esta. En esta, que son los bienes que ellos tenían asegurados y más o menos cuánto era su valor. ¿Por qué saben su valor? Porque las aseguradoras, en las cuales estaban asegurados estos bienes, pues digamos que hicieron ahí un inventario de cuánto era su costo total de esos bienes asegurados. Dicen que el edificio donde estaba la prensa valía 3.6 millones de dólares. El edificio estaba ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera norte, Managua. Ahora en ese edificio, acuérdense que está un Inatec, está un centro de estudio de Inatec. Y supuestamente todo esto de las artes y música, que fue un total fracaso eso. Entonces, las maquinaria y equipos, según, valían 9.45 millones de dólares. Es decir, 9.450.000 dólares. Después, la mercadería en existencia, que es la materia prima, productos en proceso, productos terminados, bla, bla, bla. 1.48 millones de dólares. Mobiliarios y equipos de oficina, 2.51 millones de dólares. Gastos fijos, 6 meses de cobertura, no sé qué es eso. 1.56 millones de dólares. Equipos fotográficos, manuales y digitales, 237.000 dólares. Otros activos, 80.000 dólares. Otro mobiliario y equipos para usar en agencias y sucursales y otros bienes, 50.000 dólares. Esa sumatoria total son 18.430.000 dólares. Ahí no se suman los 32 millones de dólares. Pero, después hay otro inventario en donde la prensa pone que los bienes no asegurados, es decir, los que no estaban dentro de ese lote que les leía al inicio. Y ese total suma 2.76 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 18.43 millones de dólares, nos viene dando ahí como que 21 millones de dólares. Se vinieron los perros, pero no voy a cortar el video. Solo le voy a poner pausa. Bueno, ya se calmaron los perros. Estas son las desventajas de grabar en el monte. Bueno, entonces, ahí tenemos un total de 21 millones de dólares. Entonces, dirán, ¿dónde están los otros 11 millones de dólares? Para la suma total de los 32. ¿Qué es lo que pasa? Que la prensa, cuando fue a la CID a interponer su denuncia, La CID, en lo que estaban evaluando, digamos, todas las cosas que habían perdidos, descubrieron que supuestamente la Dirección General de Servicios Aduaneros, que es la DGA, pues le hizo, digamos, daño a la prensa. Entonces, la prensa también incluye una demanda, esta parte en contra de la DGA, que la está demandando la DGA por 11 millones de dólares. Entonces, los 21 millones que les mencioné anteriormente, más 11 millones de dólares por daños y perjuicios que le hizo la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA. Esto lo están haciendo, obviamente, con colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CID, y por eso, pues, es que lo están sacando todo esto ahorita. Pues, básicamente, eso es el artículo resumido. Vean que ya ni me dio tiempo de leerles la parte que decía del artículo, pero este es lo más importante. Ahora bien, les quiero ver mi opinión. Ahora esto es meramente opinión. Vamos a ver que no se nos vaya arriba de los 10 minutos el video. Vean, como les decía, el Estado no produce nada. El Estado se financia nuestros impuestos. Entonces, al decir nosotros como la prensa, nosotros al ser la prensa, el grupo de la prensa, va a demandar al Estado de Nicaragua. En otras palabras es, nosotros los chamorros queremos que el pueblo de Nicaragua nos pague 32 millones de dólares por lo que nos robó el sandinismo. Entonces, ¿a ustedes le creen que esto es justo? Que nosotros, el pueblo empobrecido, esclavizado por el sandinismo, tengamos que pagar todo lo que estos ladrones están robando. A mí no me parece justo. Pues, eso ya lo vivieron en el 90. Que los miles de millones de dólares que el sandinismo se robó, el pueblo empobrecido que venía de una guerra civil y una dictadura militar atroz sandinista de 11 años, tuvo que pagar eso todavía. Entonces, creo que quieren repetir eso mismo, lo que se dio en los 90. Y ven, aquí yo no estoy diciendo que no se le pague a la prensa lo que le robaron, pero que se lo paguen las personas que se quedaron eso. ¿Y quiénes fueron? Todos los sandinistas. Por eso les digo que cuando aquí regrese la democracia y la libertad, se le tiene que confiscar todo a todos los sandinistas que estuvieron en cargo de poder, a todos los empresarios que se coludieron con el sandinismo, a todos los testaferros y a todas aquellas personas que fueron beneficiadas en estos, que posiblemente queden años, 17 años de dictadura sandinista. Entonces, ¿por qué se les tiene que confiscar todo a estas personas? Porque ahí vamos a sacar el dinero para las demandas multimillonarias que se nos van a venir. Una de ellas es la de los chamorros. Y así van a venir cientos y cientos de familias que sí es cierto, se les han robado muchas cosas, pero que el pueblo no tiene que pagar un centavo. Aquí los que tienen que pagar van a ser todos los empresarios corruptos, todos los funcionarios corruptos, los militares corruptos, los académicos corruptos, todas las personas que se coludieron con el sandinismo. Entonces, cuando yo les digo esto, que se le tiene que confiscar todo a Gustavo Porras, a Fidel Moreno, a todo el Clan Ormo, a los Pelas. A los Pelas tal vez no confiscarles todo, pero sí multas millonarias, a Ramiro Ortiz, dueño de Bampro, y al resto de empresarios sandinistas, multas millonarias. No es porque ese dinero lo quiera yo o lo querramos los que estamos siendo frontales, sino porque de esas multas millonarias y confiscaciones millonarias, se va a pagar a todos aquellos que fueron afectados por el sandinismo, que les robaron casas, les robaron negocios, y se vieron afectadas sus vidas por esta dictadura atroz. Entonces, es por eso, porque yo no pienso poner ni un solo cordoba de mi bolsa, algo que no me robé. Y muchos dicen, pero es que así es en todas partes del mundo. No, así no es. Primero, lo que se tiene que hacer es ver quiénes hurtaron todos esos bienes, quiénes los confiscaron, los expropiaron, se lucraron, y a esos mismos confiscarles todo. Y después, el saldo que quede, ahí sí ver más o menos cómo se le puede pagar desde el Estado, es decir, de nuestros impuestos, a los chamorros. Y los chamorros es un ejemplo, pero hay muchísimos casos más. Vean que el video ese no fue larguísimo, se me van a estar dando muy largo los videos. Por cierto, pongan atención al fin de semana, porque se aproximan videos buenos. Como les digo, estoy recopilando información ahí de lo del canal, del fracaso canalero. También ahí en las elecciones de Panamá, se dieron unas cosas también ahí en este link, que echaron presos a unos que se estaban robando materiales de construcción, han echado presos a unos comisionados andinistas, en fin. Ya les estoy haciendo spoiler para que estén atentos. Vengo con varios videos el fin de semana. Bueno, muchas gracias, suscribanse, compartan. Y hasta la próxima.